Mira, saludos, buenas noches desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Los escucho desde que tenía ocho años, ahora tengo treinta y tres. Los empecé a escuchar en Tehuacán, Puebla, y ahora vivo en Ciudad Juárez. Muy bien, gracias por estar aquí. No pusiste tu nombre, pero esta información, veinticinco años escuchando La Mano Peluda, eso nos encanta. Así es, por supuesto, te invitamos a participar con nosotros con temas súper interesantes. ¿Tú quieres darnos un punto de vista, compartir una historia, regalarnos una historia de esas que pocas veces escuchan? ¿O simplemente algo que has tenido ahí guardado, que no has querido platicarle a nadie, porque vas a sentir o vas a pensar que te tirarán de a loco? Gino, Nacho, buenas noches. No recibiste mi otro mensaje, que te mandé mi otro audio. Espero que ahorita sí me escuchen. ¿Qué ya lo están transmitiendo en la 1470? Sí. ¿Por qué yo lo localizo por internet y pasan pura música? Ya no pasan el programa. No sé qué es lo que esté pasando, o si ya no pasan aquí por Radio Fórmula. ¿Qué pasó? Ah, ya te vamos a explicar. Es que ahora, en 1470, estamos a partir de las 10 de la noche. ¿Verdad? Así es. A las 8, a las 8. O sea que este mensaje lo mandó mi amigo, pues como a las 8 o 9, ¿no? Claro, y que anda nuestro amigo Rosalío por las diferentes carreteras y dice, ¿qué pasó? No nos encuentro. Sí, pero ahí seguimos mi querido amigo. Hay un gran compromiso con las emisoras del interior de la república y también en Estados Unidos. Y por supuesto que no, eso se sigue cumpliendo hasta que no den otra orden, ¿verdad? Desde luego. Saludos a Migdalia Almiral, bienvenida. Gracias, Migdalia. Y Carmen Arce también nos acompaña esta noche. Hola Gina, buenas noches. Hola. Habla la señora María del Pilar de aquí de la Ciudad de México. Estaba escuchando el primer relato que estaban anunciando ustedes. Y me gustaría pues darle una sugerencia respecto a la fe católica a los jóvenes que pusieran en sus ventanas unas imágenes benditas de San Ignacio de Loyola o de San Miguel Arcángel o de San Benito Abad o de la Santísima Virgen María. Ya que son imágenes muy poderosas en contra del maligno o de cualquier cosa, este, pues mala que pretenda afectar a alguna persona o algo. Eso aleja todo el demonio de ahí o sus demonios que anden rondando, rondando. Me gustaría que lo pudieran publicar para que llegue el mensaje a la persona que estaba dando el relato. Y tengan las imágenes benditas en sus puertas, ventanas y en las esquinas de su casa para protegerse de todo ese mal. Y se aleje. Al igual que le vayan, bendizcan una veladora en la iglesia y se la prendan con un vasito de agua bendita. Y le hagan oración para que se vaya esa persona a descansar. Ya no pertenece a este mundo y necesita transitar, pero necesita quien ore por él o por ella para que se vaya, pues, en paz a descansar. Ojalá pudieras pasar este aviso para la persona que solicitó, este, bueno, dio el relato y no sabría qué hacer. Pues es algo muy, muy importante porque está dentro de la fe católica. No afecta ni atenta contra nada malo, simplemente es cuestión de tener fe y primeramente Dios a esas personas o ese ser se tiene que alejar de ahí. Que haga en nombre de Dios, pues, eso y ya verá que todo va a cambiar. Gracias, Gina. Ojalá lo pudieras anunciar para que el muchacho sepa qué hacer ante esta situación. Bye. Bye. Muchas gracias por preocuparte y escuchar con toda atención los relatos y mira, ya lo transmitimos. Gracias por estar aquí presente. Y por cierto, ahora que lo menciona nuestra amiga, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron en nuestra reunión de especial de sábado, ¿verdad? Sí hubo un pequeño retraso, pero salimos, salimos triunfantes, no nos vamos a dar por vencido jamás. Así que salió y muchas gracias a los que asistieron, qué bueno que nos acompañaron en esto que yo considero que se está convirtiendo en una buena tradición. Iba a decir una bonita tradición, pero se oye demasiado así como que meloso, ¿no? Es una buena tradición de juntarnos, por lo menos así entre nosotros, una vez al mes, para, pues, pedirle, pedirle al creador tantas cosas que necesitemos o simplemente dar las gracias, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Pardo, todos los días escuchas, el podcast de la mano peluda, escucho todas las historias de mis cuentas, ¿verdad? Tiene mucho ruido. No se entiende, ¿verdad? No, sube demasiado ruido esta vez, amigo, no vamos a triunfar. Se oye muchísimo ruido y tu voz casi no se percibe, ¿no se encantaría si lo puedes volver a grabar? Y que nos lo mande, ¿verdad? Claro, pues sí. Vamos a ver, mi amigo, ojalá se pudiera hacer eso que te pide Gina. Quiero contarles unos relatos que me sucedieron ya hace tiempo, cuando todavía estaba en la primaria. Estos relatos fueron bastante importantes para mí, son varios. Sin embargo, pues, voy a contar una parte ahora y, pues, espero me dé la oportunidad de una llamada después. Bueno, en mi primaria, lamentablemente, perdimos a dos compañeritos que fallecieron mientras nosotros estábamos estudiando. Entonces, pues, a partir de eso, hubo varios eventos que sucedieron en la primaria. Yo estudiaba en una primaria católica, por lo que, pues, siempre hacían oraciones, iban a bendecir. Entonces, hasta cierto punto, ahí ya que crecimos y empezamos a meditar sobre eso, y empezamos a tomar en cuenta de que no era nadie maligno, no era un ser maligno, no eran los espíritus de los niños que estaban ahí acompañándonos. Entre las situaciones o los acontecimientos que pasaron, nosotros teníamos, de la parte donde estudiábamos, en la parte de atrás había como una zona que después convirtieron en estacionamiento. Pero antes de volverlo a estacionamiento, en esa zona, había columpios, había una resbaladilla, ponían igual unas pelotas para que jugáramos, o sea, había el espacio para jugar, ¿no? El caso es que esos columpios eran tres columpios verdes, y curiosamente, conforme fueron falleciendo los compañeritos, y eso nos pudimos dar cuenta, yo y un grupo de amigos, fueron pintándolos de color rojo. Algunos decían que se movían, yo en una ocasión llegué a ver que se movía en específico el columpio verde que no se había pintado, entonces, pues, ya que nosotros crecimos un poco más, llegamos a la conclusión, empezamos a pensar que probablemente esos columpios que pintaban, tal vez eran un homenaje, pues, a los niños, o sea, una especie de, pues, como un recuerdo de los niños, ¿no? Eso, pues, era cosa de que se encargaban los conserjes de pintarlo y todo. Pero, bueno, eso no es todo, o sea, eso fue nada más como un acontecimiento, tal vez, interesante que sucedió. Sin embargo, nos sucedieron varias cosas un poco más directas, más fuertes. En una ocasión, nosotros, pues, como niños que éramos, éramos traviesos, y esa parte donde estaban los juguetes, esa parte donde estaban los pelotas, donde estaban los columpios, la cerraban, normalmente la cerraban. El caso es que, pues, nosotros con la intención de querer jugar en una ocasión, porque a veces la cerraban cuando no había vigilancia de maestros, pues, nosotros, se nos ocurrió abrir el portoncito que había, porque era como un portón que separaba las dos piezas, se nos ocurrió abrir el portón y entrar a ver qué pasaba. El caso es que la única, el único acceso de ese portón era una, como un seguro, una llave, que nosotros encontrábamos de nuestro lado. Del otro lado que quedaba hacia el portón, y también había un portón hacia la calle, no había ninguna manera de entrada, es decir, si cerraban, si encerraban a alguien, esa persona no tenía manera de salir. El caso es que, pues, nosotros cuando entramos, vimos detrás del coche, que siempre estacionaba la maestra en esa parte, antes de que se volviera oficialmente un estacionamiento, detrás del coche de la directora vimos unos piecitos en la parte de abajo. Esos piecitos nos llamaron mucho la atención, porque, pues, pensamos al inicio que era una niña. Si es una niña, pues, quiere decir que por accidente la encerraron, o ella jugando se escondió, no sé, por alguna razón, ¿no? Uno de mis compañeros fue a ver, pues, fue curioso, porque él se asomó, y nosotros, pues, estábamos platicando. Cuando nos dimos cuenta, él vino corriendo hacia nosotros, y gritando, no hay nadie atrás del coche. Nosotros volteamos a ver otra vez debajo del coche, y se seguían viendo los piecitos. Era una niña corriendo, una niña jugando de lado a lado, pero no salía de atrás del coche. El caso es que nos dio muy buen susto, y ya nos fuimos de ahí y todo. Esa vez, incluso no cerramos el portoncito. Ya después nos dijeron nada más por las maestras que no entráramos, que tengamos cuidado, porque, pues, de ese portón, había otro portón más grande que daba acceso a la calle, dentro de esa zona. Sin embargo, pues, ya con lo que nos dijeron, no lo volvimos a hacer. Y también sucedió en una ocasión, en una escuela acostumbraban a hacer fiestas como de Halloween, que hacían una especie de casitas de terror, pasábamos y asustábamos. El caso es que en una de esas fiestas, nosotros, los maestros acostumbraban a colocarse en diferentes zonas, y en esas zonas, pues, salían y te asustaban, pero nunca tenían contacto con los alumnos. Siempre era como que, o hacían algunos ruidos, o se asomaban, o así, ¿no? Pero nunca, nunca tenían contacto con los alumnos ni nada, precisamente para evitar accidentes. El caso es que en una de esas casitas de terror que armaron, había una zona o una mesa, donde debajo sacaban una mano. Debajo había como una mano y te agarraba, o sea, te agarraba el tobillo. No, basta donde sea, ninguno se cayó esa vez, o se accidentó esa vez. Pero sí, sí era algo peligroso, la verdad. Ya después, al día siguiente, platicando con los maestros, normalmente ellos tenían una junta antes de esos eventos para platicar dónde se van a colocar y todo lo que van a hacer durante el evento. Pero al día siguiente, cuando tuvimos, o sea, cuando ya tuvimos la clase normal, estuvimos preguntándole a los maestros y comentando, como siempre, de maestro, lo vi ahí, maestro, lo reconocí. Pero un compañero comentó lo de la mano. Entonces, el maestro que nos tocaba en ese turno dijo, no, yo no estaba ahí, y al menos en la junta nadie quedó de quedar en esa parte. Fueron a platicarlo después, y ya después de unos días, nos comentaron que efectivamente no había nadie ahí. El mismo maestro nos lo confirmó. Ningún maestro se colocó en esa parte, porque pues era algo peligroso. Y lo platicaron, de hecho, entre los maestros, porque sí podía ocasionar un accidente el agarrar el tobillo de esa manera. El caso es que, pues ya después de platicarlo, resulta que ningún maestro se colocó ahí. Y pues eso nos pareció bastante extraño. Y un compañero comentó que la mano que salía para querer agarrar el tobillo era una mano muy pequeña, una mano como de niño, comentó. Ya todos quedamos extrañados y todo. Como niños que éramos, pues realmente todas esas experiencias no fueron demasiado traumáticas. Nosotros la vimos como, pues en parte como juego, ¿no? Porque pues no fueron situaciones muy fuertes, al menos para la edad en la que nos encontrábamos. Pero ya después, sí empezamos con analizarlo, toco mejor ya con los compañeros, porque tuve la fortuna de estar en secundaria y en prepa con algunos de ellos. Entonces, pues siempre contábamos y comentábamos este tipo de historias. Y pues la verdad, bastante interesante. Y pues bueno, les dejo estos relatos y espero que los gusten. Espero ya en el futuro, tal vez en unos días, tener la oportunidad ya de llamar y contar los relatos platicando, que todavía faltan bastantes que me sucedieran ahí. Pásenla en la noche y descansen. Eso es todo, mi querido amigo. Muchas gracias y buena invitación que nos dejas para que nuestros amigos que también quieran compartir algo, pues lo hagan en este momento, ya que es un buen punto para nosotros. Que tú también pongas de tu parte comentando, narrando y explicando todas tus historias. Y si tengo muchas, nos va a encantar oírlas todas, mi querido amigo. Así que no lo dudes, este es el lugar adecuado. Claro, hablando de este callejón llamado de las Manitas, ahí en San Luis Potosí, las teorías sobre las fuerzas ocultas que habitan en este lugar son variadas. Algunos creen que el espíritu atormentado del sacerdote que ahí falleció está buscando venganza, mientras que otras personas sugieren que entidades paranormales encuentran refugio en este rincón cargado de tragedia. Sea cual sea la explicación, el callejón de las Manitas, pues ya se ha convertido en un epicentro de lo macabro, atrayendo sobre todo a aquellos buscadores de lo paranormal que buscan descifrar los misterios que yacen bajo esta superficie, porque la historia del callejón de las Manitas se ha estado transmitiendo de generación en generación, quizá como un recordatorio sombrío de cómo eventos trágicos pueden dejar una huella imborrable en el lugar en el que sucede. Así es como ha ocurrido esto en el callejón de las Manitas. ¿Tú lo habías escuchado? O es más, ¿lo has visitado? Te invitamos a compartir tu punto de vista y por supuesto gracias a todos ustedes que nos están acompañando. No mencioné ni saludé a mi fabuloso Miedo Team. Aquí tenemos a Erick Rojas, a Lucita Arellano, Carlet Solvera no vino hoy, no ha llegado. Seguramente anda ocupado. A Mapat Gómez y Juanito Arcos, que por supuesto nos acompañan como todas las noches, aportando un poquito de su atención y ayudándonos en la moderación. Dice por aquí Laoyuki. Buenas noches. Oye, Laoyuki, ¿ahora no nos vas a platicar nada? ¿No dejamos algo pendiente con mi amiga Laoyuki? Creo que sí, ¿verdad? A ver. Alma Cetina, saludos de Las Vegas, Nevada. Saludos, Alma. Creo que tenían mal clima por allá, ¿verdad? Algo estaba pasando, algo sucedió allá en Nevada, que estaba yo. Dice que sí, que sí nos va a platicar Laoyuki. Laoyuki, ajá, pues ahorita nos reportamos contigo, ¿qué te parece? Órale, pues para luego es tarde. Saludos a Nicandro, originario de Tabasco. Saludos desde Playa del Carmen, Quintana Roo, aquí escuchándolos. Y han ustedes escuchado del Juncho. ¿Juncho? Que es un carnívoro, es un ser que tiene la capacidad de cargar una res, o sea que es una... Fuertísimo, mucha fuerza debe tener. Ok, vamos a escuchar del Juncho cuando gusten. Oye, mi querida Eril Rojas, creo que ya está lista como para cantar una ópera, ¿no? No, dice que todavía le falta la voz. ¿Sí? Como que no le ha regresado. No le ha regresado esa voz, esa voche. Y es que ahora las enfermedades respiratorias, Nacho, están tomando otra característica. Como que se están tardando más, ¿verdad? Ajá, más que antes. Ya no son así como que un jarabito o lo que sea, ¿no? Ahora está más pesado el asunto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mario. ¿Cómo te encuentras, Mario? Bien, bien, gracias. ¿En dónde estás? ¿En qué ciudad? Estamos, bueno, vivo aquí en Ciudad Neza. Muy bien, con gusto saludarte, que ya estás listo para contar un relato. ¿De qué se trata, Mario? Claro que sí. Sí. Mire, bueno, primero que nada, gracias por llamarme y me siento orgulloso por escucharlos en vivo. Gracias. Y Nachito. Gracias, amigo. Un abrazo. No tengo mucho tiempo de seguirlos, pero sí, estoy muy pegado a ustedes tres. Muy amable. Mario, qué gusto que nos digas eso y además conocerte a través de tu voz. Gracias. Bueno, mire, mire, mi relato que me sucedió, este, hace como dos semanas también les habló a ustedes una personita, pero esa personita que les marcó a ustedes y les platicó la historia, que me pasó a mí casi lo mismo. Ella, ella está, vive en Canadá, algo así escuché. Y yo, bueno, estando aquí en Ciudad Neza, lo que me ha pasado, este, aquí en mi casa, yo vivo solo, este, entonces esto que me pasó no es de que dijera, no, pues alguien me lo aventó o algo pasó. Por ejemplo, yo estaba yo en mi, en mi baño, lavándome los dientes y este, y casi siempre tengo una, una cubeta en el baño con agua, con, con el líquido este de suavitel para enjuagar ropa, ¿no? Sí. Entonces, este, casi por lo regular esto me ha pasado casi una vez cada año, estando la cubeta allá adentro, como que avientan una canica, y yo me asomo a ver y digo, ah, caray, pues, no es nada, ¿no? O sea, no, 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 me asomo, meto mi mano y no, no hay nada, o sea, eso fue, este, invisible, pero lo que me sucedió exactamente fue el día, este, domingo 4 de febrero a mediodía, a pleno mediodía, igual estaba yo en mi baño y este, igual, pero ahora ya no entró una canica, ahora como que atravesó de, de mi losa, un tabique y tronó mi, 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 mi losa y cayó a esa cubeta y golpeó el piso, entonces me quedé yo así sacando, viendo, dije, bueno, no me espanté ni nada, ¿va? pero dije, ¿eso qué es? ¿eso qué, qué fue? La personita que les marcó a ustedes hace dos semanas, algo así, este, también me dice que, bueno, escuché que también ella estaba, me parece que platicando por teléfono con su hermana, estaban platicando y me, y oí que también dice que, oí un ruido en su baño y que ella pensó que se había caído un champú a la tina de, de agua, a su tina, pero que fui y se asomó y todo estaba bien, o sea, nada se había caído y aquí lo mío, pues lo, lo, lo curioso es que me pasó casi, casi en mi cara y igual me asomé en la cubeta y no, no había nada, o sea, sí, el ruido y todo, pues sí, me impresionó, pero, ¿eso qué se llama? este, ¿qué podría ser? Sonidos de aproximación quizá, es este tipo de sonidos que escuchamos y que no encontramos una explicación, bien podría ser lo que nos estás diciendo de este, de esta canica, de algo que está, eh, escuchándose, a mí, aquí, en este caso, me llama la atención que dices que, al menos una vez al año, ¿has tenido en cuenta como en qué época es que sucede esto? No sé, a lo mejor es alrededor de marzo, de febrero, eh, ¿algo así has notado? ¿Algo especial? No, 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 no he notado, este, ahora sí que en fecha, ¿no? Pero sí, hago una remembranza en tiempo y digo, esto me ha sucedido, este, una vez al año, pero le digo que anteriormente se era, eh, que haya una canica, o sea, no, pues no, como nada, pero ahora sí me impresionó, ¿no? Porque sí, eh, entró al agua y entró a la cubeta y, y pegó al piso y el piso se estremeció y dije, ah, caray, y yo pensé, dije, pues algo, entró, algo, pero no, igual me asomé y nada, mi, mi baño, mi azulejo, todo normal, y bueno, y cuando entró eso, pues, yo le llamo un proyectil, un tabi, que no digo, pues atravesó la losa, pero la losa está, normal, y yo tengo mis perritos, y no, ni ladraron, nada, o sea, no pasó nada, pero, este, pues sí me impresionó, y dije, ¿qué habrá sido, qué será, por qué sucede? Mira, te pregunté si ubicabas la época, porque dije, bueno, si esto está sucediendo en un mes quizá específico, podríamos entonces tener como hipótesis el hecho de que alguien haya fallecido y se estén cumpliendo aniversarios luctuosos, pues es que no, no tienes referencia exactamente de la fecha, pero si es algo que sucede, pero no tan frecuentemente, ¿verdad? Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Y bueno, sí, lo que, hablando de, 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 de fechas luctuosas, sí apenas tiene, este, cinco meses que falleció mi mamá, pero, pues bueno, aquí en mi casa, yo estoy retirado de la casa de, de ella, entonces, pero, no siento que haya sido algo en, en, en mi mamá, porque, pues bueno, normalmente, eh, eh, todo lo que ella pidió, pues se le hizo en su, su velorio, y siento que está ella tranquila, o sea, no, 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 o sea, Ah, pero aquí sí lo raro sí digo, pues, ¿qué, qué pudo, o por qué pasó, no? Y aquella ocasión que escuché a ustedes el relato de, 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 de la personita que les marcó de Canadá, pues dije, eso a mí me pasó también, entonces, ¿qué es? No sé, o sea, y me quedé con esa duda Ok, oye, pero, eh, no es algo que desprenda energía negativa, que te cause miedo No, no, porque de hecho yo aquí ya tengo quince años viviendo solo, tengo cincuenta y cinco años, y no, este, si en alguna ocasión, pero eso ya tiene como diez años Si aquí en mi casa, en mi patio, se me, se me quería meter una sombra, pero la oyente, o sea, igual, estaba, era, pero ahí que era como la una de la mañana Y este, no, pero también no me asusté, y la eché para afuera, y no, y yo ando mucho en la calle, pues bueno, yo soy comerciante Y luego a veces que este, en un tiempo, tuve una, una novia, y la trabajaba, bueno, salía yo de su casa a la una de la madrugada Y caminaba yo un kilómetro hacia mi casa, aquí en Ciudad Neza, y pues es peligroso, ¿no? Pero no, nunca me han asustado, o sea, y no, entonces No siento, bueno, yo no lo veo eso que sea algo malo, pero sí, de que me, me quedé con la duda, dije, ¿qué habrá sido? Fui amigo Me quedé así, ya está, la fecha sigo así con esa duda, ¿qué fue? ¿qué pasó? Pues ni idea, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes? Oye, ¿cómo fue que ahuyentaste esa sombra, mi amigo? Ya dices que la ahuyentaste, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo, cómo le hiciste? Ah, bueno, en aquella vez, Nachito, ¿sabes cómo le hice? A ver Este, yo tenía ahí una, yo tenía ahí una perrita a la entrada de mi, de mi saguán, y se llamaba Sombra, mi perrita, porque era una pitbull oscura Y estaba criando, y en esta ocasión, pues yo igual llegué de ir a ver a mi novia, y llegué y me puse a cenar Aquí en mi sala, y en mi sala tengo un, de frente un librero, de piso a pared, y este, y ahí vi el reflejo de la sombra Como si iba a entrar a mi casa, dije, caray, ¿quién es? ¿Quién llegó a visitarme, no? Y en eso que me paro, y cuando me paro, abro la puerta, y despierto a mi perra cuando abro la puerta Y empieza a ladrar, y se le empieza a ir a la sombra Y ya me quedé yo así, dije, ah, caray Y ya, pues bueno, no me dio miedo, igual la oyente con groserías Le dije, pues cosas fuertes, que se largara, y que no, que aquí no puedo, aquí no era bienvenida Y sí, Nacho, ¿qué crees que sí? Curioso, ¿eh? Este, se salió, vi cómo atravesó el saguán así O sea, fue la única vez que me asusté aquí, pero bueno, yo soy católico, y digo, tampoco estoy muy seguido a la iglesia No voy muy seguido a la iglesia, pero sí procuro, este, frecuentar y darle gracias a Dios por estar vivo, ¿no? Y este, y no, pero no, nunca me he asustado, ¿no? Nunca Ok Pero así la oyente, así la oyente Nachito, con pura grosería Bueno, es un buen principio, yo creo que más que la grosería, lo que operó ahí es que no te dejaste intimidar, ¿eh? O sea, no dejaste que el miedo te invadiera, y por eso es que decidió irse Y fíjate que, que entonces, es como que evidente que por ahí puede haber energías Ya que los sonidos de aproximación, también tienen mucho que ver con la manifestación energética Y opera lo mismo, exactamente lo mismo que lo que hiciste con la sombra Es decir, los sonidos de aproximación, el objetivo que tienen, es espantar a la gente Que diga, ay, están moviendo los trastes, están, o sea que la gente se alarme Pero cuando la gente no se espanta, pues estos dicen, no tiene caso que estemos aquí Mejor, vámonos a otro lugar donde podamos hacer más daño Sí, verdad, sí, así es, porque se alimentan del miedo Y cuando no les tienes miedo, no hay nada que hacer ahí Entonces, pues con conocimiento, o sin él, mi querido amigo Pues saliste avante, ¿no? de esas dos experiencias con energías ¿Verdad? Sí, sí, muy bueno, yo aquí tengo mi, siempre tengo a la mano mi Biblia Y siempre, este, procuro estar siempre, este, observándola, estudiándole Y lo que pueda, porque ya llevo 15 años de estar solo Y sí, como que en ese aspecto, pues siempre hay que estar bien con Dios Y estando bien con él, pues no pasa nada, ¿no? O sea, digo, sí son cosas así, pero como dicen por ahí, no siempre como que hay que tenerle más miedo A los vivos, que a los espíritus, ¿no? Así es, exactamente, mi querido amigo Pues excelente, gracias por compartirnos esto que nos dijiste No sé si quieras agregar algo más Nada Nachito, nada más quiero un enviar saludo Quiero enviar un saludo a mis hijos que están en California Este, a mi hijo Juan Antonio, mi nieta Y a mi hijo Fabián Y a mi nuera, este, Alejandra Y a toda la gente que me conoce Y muchísimas gracias, eh Me siento feliz de haberlos escuchado Cuando gustes, esta es tu casa, amigo Excelente Muchas gracias Nachito, saludos Gina Cuídense mucho Hasta luego, mi querido amigo, que la pases muy bien Cómo me gusta platicar con esas personas Que es la primera vez que nos comunicamos ¿Por qué? Porque quiere decir que este panorama se va abriendo para todos Y poco a poco, dicen que a paso lento Pero seguro, vamos caminando y vamos avanzando, por supuesto, con más amigos A ver Ya está aquí Oyuki ¿Estás ahí, amiga? Buenas noches ¿Hola? ¿Hola? Estaba Se me hace que mejor a ver Es que creo que se estaba Dice que se está reconectando La llamada Pero es que creo que apenas se estaba estacionando Mi querida amiga A ver, ahorita lo intentamos Vamos a ver Sí, vamos a Vamos a Otra Llamada y ahorita lo que Sí, vamos a intentar otra Mientras tanto Ponemos por acá, ¿no? A ver, venga de ahí Espérame, espérame, ahí está Bueno, buenas tardes, mano, pelo, saludos para todos La biblioteca Hola A todos A todos, soy el Mike Este, llevo un rato de traileros ¿Por aquí? Hijo que me pasó a mí Hace años en el estado de Nevada Miramos la Coca Léxico Tres compañeros en el convoy Mira, me dice Y que volteó a ver Y miramos una criatura grandotota Peluda, cabeza torneada La cabeza cuadrada Así como estoy diciendo O sea, como cuadradita Y empezó a correr Mira, mira Y yo hablé por el radio Por decir Si lo estoy viendo Le digo Si lo estoy viendo A mi compañero Y empezó a correr esa cosa Esa cosa la miramos por el área 51 Eso Para nosotros Puede ser que es el Sasquatch El Yeti O el hombre de las nieves Porque toda esa zona Nevada, Washington, Oregon Este Pasa uno por muchos pueblos indios Y lo manejan mucho Lo tienen mucho en madera En roca Y pues yo asumo Que tal vez haya sido él Y Y nos teníamos corriendo Bien recio Y empezó a correr Dice mi compañero Que lo miró Cuando por un lado Pues Cuando empezó a correr Y yo lo vi Pero ya cuando miré Como dos brincos Se le atravesó Y ahí es desierto Más que nieva Se atravesó Y se fue Y ya lo perdimos en la noche Y pues yo Esa noche Si miran muchos animales Muchos animales se ven Pero esas estaban Dos patas Y más de dos metros Del tamaño de la cabina Y yo me miré Que ahorita la pierna Torneada Café peluda Y la cabeza Eso nunca se me olvidaba Lo más que Uno dice a los compañeros Y pues Ay que estás loco Pero pues Ese me relato Este Y pues soy fan de ustedes Y los sigo A todos Pásenla bonito Gracias brother Oye hablar del Yeti Son palabras mayores Seguramente Tendremos más comunicación Contigo Mi querido amigo Ya tenemos en la línea A nuestra querida Amiga Con el nickname De Laoyuki Ahí estás amiga A ver Espérame que te oigo Muy bajito A ver A ver A ver Ahí estás Si es demasiado bajito Mi querida amiga A ver A ver Espérame tantito Ahí estás Ahí estás amiga Ahora si Ya los escucho Bien yo también Ah perfecto Pues ya Si Buenas noches Como están Hola Bien amiga Que vas regresando Del trabajo Verdad Si Gracias a Dios Ya llegando a casa Solamente le llamaba De hecho ahorita vengo De una junta De donde ya les dije De recuperación Que tenemos Ajá Y llegando a casita Compartí con ustedes Excelente amiga Tú estás en Donde me decías Wichita Kansas Ah Kansas Cierto Si Wichita Kansas Wichita Kansas Si Estoy a 10 horas Ajá De Chicago Illinois Ah Ahí fue donde yo me crié Ah Ok Y donde pasaron Muchos de los sucesos Los cuales Nos has platicado Ah Si Ok Y a ver esta noche Que nos quieres compartir Mi querida amiga Pues Quedamos Eh Estaba escuchando De las leyendas Ajá Aquí de hecho Hay a Hay uno Hay un puente Que se llama El puente de la tía rosa Donde Una persona Una mujer Se aparece Si Una vez Fuimos No me tocó Ver nada Se siente Una 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 Se siente Algo pesado Ahí Pero No nos tocó Ver nada Y Hay un hotel Es el El Drury Es un hotel Pues De cinco estrellas Pero Yo no sabía Había De hecho Una convención De aquí De Alcohólicos Anónimos Que nos tocó A Wichita Kansas Tenerlo Y era un evento Grande Y yo me tocó Estar ahí Porque El evento Fue en el Hyatt Que era en puro Era enfrente De donde Estaba ese hotel Y como ya no había Cuartos Empezamos a rentar Los hoteles Los cuartos De ese hotel Ajá Y yo escuchaba Niños Y era en la madrugada Que se oía Que se reían Que corrían Y todo Más yo no sabía La historia De ese hotel Ajá Donde Hay presencia De niños O se escuchan Como que hay niños Corriendo Que les tocan Las puertas Que Ven mujer Una mujer Caminando En el pasillo Y yo no sabía Yo lo único Que buenas noches Mi niño Lo único Que yo escuché Fue Risas A las altas horas De la noche De muchos niños Pero como que se reían Unas burlas Muy altas Y Que corrían Nada más que corrían Yo decía Pues se van a estar Los familiares De los compañeros O algo Pero Ahora me doy cuenta De que Ahí en ese hotel Pasan muchas cosas Paranormales Ajá O sea De ver muchas historias ¿No? Sí Muchísimas historias De hecho Ahorita Eso es De las leyendas Que estaban Ustedes hablando Como En Texas También De las manitas De los niños Que se pintan Cuando En un Está el puente Debajo Y ha habido Gente Que han ido ahí Y los empujan Y los empujan Y las manitas Quedan En el Es una vía De tren ¿Sí? Y Sí Y pasan Y avientan A la Y hay muchos Videos Hay muchos Este A A Acomparimientos De eso De que se Empujan Y las manitas Quedan pintadas En los carros Sí Porque allí Se mataron Unos niños En un camión De escuela Ajá Pues que crees Mi querida amiga Que nuestra siguiente Pesquisa paranormal Va a ser de Precisamente Eso que nos Estás comentando ¿Cómo se llama Allí en la De San Francisco ¿No? No De San Antonio Ah San Antonio De las vías De San Antonio Sí Ahí es Ajá Sí Ah No me ha tocado Pero me gustaría Ir a conocer Ese lugar Porque Sí hay muchas Historias de ello Y muchos Este Videos Muchas cosas Que están Ya O sea Que tienen Tienen Prueba de ello Sí Sí Pero Ajá Yo ahorita Me estaba Acordando Les estaba comentando Yo sé Es una Le digo que He tenido una Vivencia muy larga Ajá Les estaba comentando Referente de lo que Viví la Ouija Ajá El viernes pasado Sí Este Y pues había quedado Solamente como para Tratar de Terminar ese relato Ajá Porque como le digo Es muy largo Sí Y yo creo que No sé si será en una O dos partes más Que tenga que Relatarlo porque Es algo largo Que me ha pasado Este Cuando Yo que Quedamos eso Que le digo De lo que pasó De cuando Yuyus A muchos muchachos Han muerto Trágicamente De En base a esos Juegos Yo no lo creía Este Mi mamá Llegó a encontrar Dice ella Que una vez Ella estaba Antes de que pasara Esto De que me mandaran A México Ella andaba Limpiando la casa Y mi mamá Es una persona Es católica Pero mi mamá Y mi papá Nos crearon En lo que es La renovación Carismática Nosotros siempre Estuvimos Muy cerca De la iglesia Bueno Yo En contra de todo Siendo joven Rebelde Con problemas Mentales Se puede decir Este Totalmente Con mucho Resentimiento Yo pues Todo eso Lo veía más En mi juventud Este Entonces Yo jugaba Como le digo Yo me adicté Y yo jugaba Y escondí Una ouija En el sótano De la casa Y dice mi mamá Que ella andaba Limpiando Pero ella Dice que Escuchó Como un rugido De un León Y que ella Dijo Los santos Los santos El santo Número Jesús María Y José Y dice Que ella Empezó A alegrarse Porque se oyó Horrible Y se sintió Como una ráfaga De fuego Que va De abajo Del sótano Que subió Para arriba Cuando se escuchó Ese ruido Y ella bajó Y empezó A limpiar En mi cuarto Porque pues Obvio Yo lo mantenía En veces No me interesaba Me acostaba Y así como Me levantaba Me salía En veces En la madrugada Entraba Nada más Dormí Me volvía a salir Antes de que mis papás Se levantaran O sea Yo andaba Yo estaba mal Andaba muy mal Entonces Dice ella Que ella no sabía Ella fue cuando Se dio cuenta De que Por segunda vez La primera vez Ya me había Cachado con la ouija Me asustó Sí Yo tenía 15 años Me acuerdo Y me dijo Que Que si yo quería Un espíritu malo Que ella iba a ser Mi espíritu Y me asustó Me agarró del cuello Me asustó ¿Cómo? ¿O sea sentías Que te ahorcaban? No Mi mamá Me agarró Me asustó Yo creo que En su desesperación De madre Ella que siempre Le digo Que hasta hoy día Mi mamá Es de tres rosarios Al día La La De esta Cadena de la misericordia El rosario De la misericordia Cantada De la biblia O sea Ellos son de oración Cerrada Nachito Ellos son Personas De oración Y de devoción Sí Entonces Para que una hija De ella Estuviera jugando Ouija Pues imagínate Lo que le causó A ella Claro Y yo ahora Ahora le entiendo En ese tiempo No le entendía Sí Pero O sea Su miedo De que una hija Se la estuviera perdiendo A lo malo Sí Al enemigo Sí Entonces La segunda vez Fue en esa casa Ella tenía Dieciocho años Se llama Diecisiete Dieciocho Por ahí Y dice Que ella escuchó eso Y cuando bajó Y empezó a limpiarme Cuanto Encontró la ouija En medio de mis colchones Y dice mi mamá Que ella sintió Que Que todo su cuerpo Se le aflojó Y fue Y la quemó La quebró Y la quemó Sí Porque ella Ella ya había hablado Con los Con un padre Y le dijeron Que pues Que necesitaba Yo exorcismo Una liberación Ahí Sí Sí Y pasó mucho tiempo Le digo Fui para México Pasó esto Cuando pasa esto De que Les comentaba La otra vez Yo limpié Y todo Hasta hubo una señora Hasta las cuatro Cinco, seis De la mañana Estuvo toda la Pues lo que restaba De la mañana Y nos fuimos a misa Me acuerdo Que cuando íbamos Ya a misa Después de que pasó Lo de la ouija Que se Pues sí Se hizo presencia El enemigo ahí Dice Cuando Este El coqueto Este Avienta Y les decía Ya prendan la luz Ya dejen de jugar Ya prendan la luz El coqueto Es un amigo tuyo Es que a lo mejor Hubo alguien que no escuchó Ok El coqueto es Del grupito de amigos De nuestro De la oyuki Deja Ok voy a O sea Recapitulizado Algo O lo voy a hacer mismo Estuvimos Yo llegué Conocí unos amigos Los cuales Ellos estaban En un grupo Que se llamaba Jóvenes Barrios Unidos En Cristo En Guadalajara Jalisco En ese tiempo Era un movimiento Que estaba allá En México En Guadalajara Y yo llegué Y ellos jugando Que para los chaneques Pero era un juego Que ellos nos iban A atiznar De O sea Ellos iban A quemar un plato Ya después Me lo dijeron Y que nos iban A atiznar Ellos iban a hacer Una travesura Pues con todos nosotros Y ya yo saliendo Porque pues ya para este Entonces yo jugaba Con el 666 Yo jugaba Me adicté mucho A la ouija Entonces empiezo a jugar Y uno de los muchachos Le decía en el coqueto Porque tenía Una prótesis Un ojito Que cuando chiquito Perdió su ojo Creció Y se le cerró Pues era chica Y por eso le decía En el coqueto Entonces Nadie quiso jugar Más que un muchacho Que le decían El macuac Estaba sentado Enfrente de mí Y él traía La camiseta de Dios No Yo le dije Que se lo quitaran Porque supuestamente Eso era lo que pedía La ouija Que no hubiera Nada religioso Ni cadenas Ni nada Y yo se lo dije Antes de empezar A jugar Él me dijo Que no Las de no morra Las de Yo El jefe Lo traigo adentro Eso no importa Me dijo algo así Entonces cuando Él se Le dije Pues como quiera Si se va a jugar Pues se juega Si no Ni modo Y empezamos a jugar Pero todos estaban Hacia alrededor Había dos sillones Se juntaban En la esquina Y un modular Atrás Y yo estaba Hincada en el suelo En una mesa De cuadrito Pinté la ouija Hicimos El triángulo De Una De 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 Este Cartón Sí Y empezamos a jugar Y sin luz Nada más Con la luz De la luna Yuyus Un muchacho Llegó Y él dijo Que estábamos Locos Si no jugáramos Esas tonterías Que eso era Pues malo Y se metió Y se metió Yo no quiero jugar Yo me voy a ir a acostar Y se metió Al cuarto De un apartamento De inforabil Entonces cuando Yo empiezo a jugar El coqueto Un ratito Empieza a gritar Empieza a gritar Y no Ya Dejen de jugar Ya apaguen la luz Prendan la luz Dejen de jugar No Grito así Y le dio la patada Y yo le decía Que traes Que traes Porque me empecé A asustar Por como le veía Yo su cara De terror De él Y viéndome a mí Entonces Cuando él Le da la patada A la mesa Yo caigo Para atrás Y todos Empezaron La trifulca ¿No? Entonces En eso Yo me voy Y me siento En donde están Los dos sillones Y yo Ay Diosito Perdóname Diosito Entonces En cuanto yo me siento Detrás de mí Se prende el modular Dos veces Se prendió el modular Solo Entonces yo me paro Y yo pues Rezando ¿No? Para de nuestro Y esto y esto Otro Dicen que después De muerto Se tapa Después del niño muerto Queremos tapar el hoyo ¿No? Entonces Este Yo me levanto Y el yuyo sale El muchacho Que no quería jugar ¿Hace qué tralas? ¿De quién jodidos? Andaba allá adentro En el closet Supuestamente Con una cortina Que alguien andaba Adentro moviendo Con un ruidajal Entonces Él se viene Y se sienta Atrás de mí Donde estaba El comedor Cuando Ya para eso El que hoy día Es el papá De mi hijo El mayor Le dije Que me diera Para borrar La 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 huija Entonces Este Dice Dice Y él agarra Y yo lo vi Que él agarró El triángulo Y lo aventa Por la ventana No me acuerdo Si era un segundo Tercer piso De los sinfonas Y cuando yo voy A limpiar La La huija El triángulo Estaba nuevamente En la mesa Y él dijo ¿Cómo que no te vas a ir? Y agarra el cuadro A mí en el triángulo Y lo hace pedacitos Y lo tira Por la ventana Y en eso En cuanto yo Agarro el trapito Para empezar a limpiar Pero yo sentía Los ojos Del yuyo O sea El muchacho Que no quería jugar Como que me penetraban Como que yo lo estaba viendo Enfrente de mí No sé Era Fue algo No sé ¿Cómo fue? Le digo Que había un perrito Y él salió El perrito De la cocina Así Y el yuyo Se agachó A que le toque Y el perrito Sale corriendo De la casa Porque tenían La puerta abierta Para allá Este entonces Y llora Y llora Y llora El perrito Y sale corriendo No se dejó tocar Por el yuyo Entonces Entonces yo estaba Encada Y él empezó A decir A el muchacho El yuyo Le decía Jueguen Ya estoy aquí Que no querían jugar Conmigo Ya llegué Jueguen Y yo decía Ay Dios mío Pero era una voz Tan Como Espeluznante Dice Jueguen Ya llegué Ya estoy aquí Que no querían jugar Jueguen Y yo Ay Dios mío Dios mío Y yo Borre y borre Todo y todo Y que no vas a hacer Jugar con nosotros Y todos así Y en eso El macuac Estaba como Cerrado Con sus ojos Cerrados Y abrió los ojos Pero los ojos Brillosos Rojos 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 Y luego Hey morros Lace Pónganse Pónganse alerta Lace Porque ese 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 patotas Ya anda aquí Y vuelve a cerrar Los ojos Y se quedó dormido Profundamente Y dijo Ay Dios mío Y aquel Jueguen Ya llegué Que no querían Jugar conmigo Ya estoy aquí Jueguen Pero bien O sea Era una Una voz Y yo Limpio 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 Y en eso Que acabo De limpiar El Jueguen Se levanta Y se viene Al lado En una mesita Que estaba En el primer sillón O sea Y dice ¿Saben qué? O sea Dijo una mala palabra Dije ¿Saben qué? Bueno Va aquí Va a Becerritos Para que me entienda O sea ¿Saben qué? Las Yo no sé Qué estaban haciendo Yo no sé Qué jodidos Estaban jugando Pero ahorita Que yo me senté Allá Algo Se subió Arriba de mí Y yo no podía Gritar Yo quería Gritarles Y hablarles Y no podía hablar Así ¿Saben qué? Se vayan Mucho a la jodida Yo me voy De aquí Y se salió Y le digo Que él Fue una de las personas Que murió Trágicamente Fue una muerte Muy trágica Como a él Lo mataron Muchas Muchas personas Han muerto De las que yo Me he dado cuenta Que jugamos Muchas personas Han pasado Ya A mejor vida Este Pero entonces El Yuyu Fue el primero Que se salió Fue el primero Porque él dijo Que él no quería Ser parte de ello Desde que él llegó Él dijo Que esas fregaderas No eran buenas Y que él no iba A ser parte de eso Que él mejor Se iba a dormir Y cuando sale Del cuarto Porque dijo Que no lo dejaban dormir Porque alguien Andaba en el clóset Haciendo ruidajos Va y se sienta Detrás de mí Y era El que empezó A decir Jueguen Ya llegué Ya estoy aquí Jueguen Y ya después Cuando yo Borro Lo de la Buija Él viene Y se sienta Yo no sé Qué jodidos Estaban haciendo Pero ahorita Que yo estaba Ya sentados En el comedor Donde nosotros Lo estábamos Escuchando hablar Dice que algo Se le había subido Encima de él Y que no lo dejaba hablar Que él quería Gritarnos Porque él se estaba Ahogando Pero que él No podía hablar Y nosotros Escuchando lo que decía Jueguen Ya llegué ¿Sí me entiendes? Sí Entonces Fueron cosas Que yo dije Nunca jamás En su jamás ¿Sí? Nosotros nos fuimos Caminando Ya después El coqueto Me dice Que lo que él Vio Que cuando yo Empiezo a jugar Este Él me estaba viendo Porque mi casa Él dice Que mi cara Se empezó A deformar Que mi cara Se empezó A deformar Y que cuando Yo Este Él me estaba viendo Que yo Me le aventé A él Y yo No me moví Para nada Me moví Yo de la mesa O sea Yo hincada En el suelo Y yo nada más Le decía ¿Qué te pasa? ¿Qué traes? Y él dice Que yo le estaba viendo Que se me deformó La cara Y que con una burla La se parecías Un demonio La se Y cuando Tú Te me avientas Yo te aventé Una patada Porque venías Arriba de mí Y ahí lo que Pateó Fue a la mesa Donde estaba La ouija Este Pintada Ya después Que yo me voy Y me siento Yo no sé Si fue un espíritu O qué pasó Cuando yo me siento Se prende El modular Dos veces Y otras personas Vieron Que de ahí Del modular Se Una Una sombra Fueron dos muchachas Que vieron Que una sombra Se recorrió Por toda la pared Hacia el comedor Donde estaba El chuyus Y ya después Chuyus Empieza a hablar Entonces No sé Si fue una presencia Que se manifestó O que Empezó O que brincó En cada uno De nosotros Yo no sé Si Yo no sé Qué pasó Fuimos Hicieron oración Y todo Pero Fue una cosa Muy fuerte Esa vez Yo dejé De jugarla Mucho tiempo Tuve Mi hijo Y todo Tuve Una niña Y después De la niña Fue que yo Volví a jugar Y fue la última Vez que yo De hecho Si jugué Porque Todavía Estaba mal Tomaba Con mi Ex cuñada O ex Con cuña Y estábamos En el parque Con los niños Y que querían Los niños Jugar Y yo cuidaba De un niñito De mi De mi cuñada Si La hermana Del papá De mi niño Entonces Estaba Yo jugando El niño Estaba chiquito No me acuerdo Cómo se llama Pero Julián Me parece Que se llamaba El niño Entonces Empezamos A jugar Y pues había Muchos niños Que querían verlo Que querían verlo Y dije Pues bueno Jugamos Empecé La pinté Y empieza Nuevamente A ser La señal Del infinito Que es El Así que Vuelta 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 Eso Entonces No Entonces Este Entonces Entonces Ya Este Pasó Pasó Eso Empiezo Y yo Me Empecé Y Empezó Y le Dije Eso Y Luego Luego Se puso Que sí Sí En cuanto Yo digo Se puso Que sí Entonces Este Cuando Yo le Le pregunto Sí Que Que quería Y empezó A deletrear El J Mija Seguimos Mis Jomples Ok Sorry Este Entonces Perdón No te preocupes Amiga Están aquí Mi Yerno Y mi Hija Entonces Ya Ya Cuando Cuando Este Empieza A deletrear Y ya Iba Para la Tercera Letra Y Estábamos En un Parque Y aquí En el Parque Tienen Como De estos ¿Cómo le llaman? Para que no Para que no Vayan El carro Los Topes Los topes Para que Este Pues Es un lugar Donde hay Muchos niños Sí Y no haya Oficientes Ajá Entonces Estábamos Jugando Nosotros En puro En medio De la Parque Sí Esto me pone Un poquito Exaltada Nada más El recordar Todas las Viviencias Que tú Vives Que he tenido ¿No? Bendito sea Dios Sí amiga Que estoy Viva De verdad Así es Entonces Este Ya Ya Él Él Estaba A la Tercera Letra Y yo me quedé Y dije El niño ¿Dónde está Julia? Y cuando veo El niño Iba saliendo Iba saliendo Entre los carros O sea Como para la calle Sí Te lo juro No sé ¿Cómo fue? No sé ¿Quién era? Ok Sorry Ok mijo No No te preocupes Si Si Hacen lo que 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 Bye mijo Igualmente Dios mío Bendiga Entonces Perdón No te preocupes Entonces Cuando Cuando Sale El niño El niño Iba Directo A la calle Así ¿Sí? Una persona Era un hombre Lo agarra No sé De dónde Salió el señor Porque yo Estaba lejísimo De donde Estaba el niño Grité Dije El niño Grité Así En cuanto El señor Lo agarra Al niño Porque el niño Iba corriendo En cuanto El señor Agarra al niño Un carro Pasa Volando Te lo juro Que yo creo Iba A lo menos Unos Cien Kilómetros Por hora O sea Iba Volando Sí En una zona Urbana Pues no En una zona Urbana Entonces Cuando yo Me quedo así Dije Si ese señor No lo hubiera Agarrado Lo mata Lo mata Y él Estaba Deletreando Esa güija Estaba Deletreando El nombre Del niño Por eso Yo dije Con su jamás Con su jamás Lo vuelvo A jugar Porque ya Entre más Iba Las extensiones O sea Entre más Iban Los sucesos Más Se iban Agraviando Las cosas Por eso Dije yo Con su jamás Y yo no Lo volví a jugar Hubo liberaciones Cuando yo voy Me acuerdo La primera vez Mi mamá Me llevó Con un padre Antes de que Yo tuviera Y sabes que Yo dentro De mí Yo me burlaba Dios bien lo sabe Yo sentía Burla Como que Ay Dios mío Que va a hacer Este padre Conmigo Yo sentía Burla O sea Yo 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 no creía No O sea Yo estaba No sé En negación Si yo no sé Cómo me liberé Gracias a mi padre Dios A su bendita Sangre Me ha liberado Pero yo no sé Cómo Él Él tiene Yo ya sé Que tenemos Todos un propósito Porque cuando Me hacen La segunda Oración La segunda Oración Fue una señora De la iglesia Me invitó Mari Barajas Que Dios las bendiga A todas las personas Que han sido Intercesoras En mi liberación Este Dice que Yo estaba Orando Yo me recuerdo Que empezaron A orar por mí En una En un círculo De oración Y yo caigo O sea Estaba de rodillas Pero yo caigo Porque era Un ardor Nacho Llena En mi espalda En puro en medio De mi espalda Donde se Donde se Une casi Los pulmones En el área Del pecho Y la espalda Era un ardor Y un dolor Horrible Era un dolor Horrible Y yo sentía Como que me estaban Destruyendo Por dentro Y yo nada más Me recuerdo Que yo decía Me duele Me duele Me duele Es lo único Que yo me acuerdo Dice la señora Que yo me hacía Como gato Que yo Mis manos Se me empezaron A deformar Y que me hacía Como gato Hacia arriba Y que me estiraba Las de Rosy Aullabas Las de Aullabas Y gritabas Como que fueras Un gato Y yo nada más Me recuerdo Decir que me dolía Mira Yo no sé Yo por eso creo Que ahí es donde Se encuentre El espíritu O nuestra alma Porque empieza Un servidor Empieza a orar Y exactamente Donde me dolía Él empezó A pasar su mano Por ahí Empezó a pasar Su mano Por ahí Y se me acabó El dolor Nacho Se me acabó El dolor Con la imposición De manos Amén Rosy La sé Tú aullabas Como un gato La sé Parecía Celino La sé Y te estirabas Tu cuerpo Se estiraba Para arriba La sé Yo nunca he visto Que un cuerpo Haga eso Que unos dedos Se deformen Como se están Deformando Los tuyos Sí Y he pasado Tantas cosas O sea Pero eso Mi amiga Tú Lo viviste Como si hubiese Sido un sueño O sea Estaba sucediendo Pero tú En tu interior En tu mente No sentías Digamos Que fuera real Hoy día Lo tengo Como un recuerdo Sí Pero Una vivencia Pero Así Literal Como dices tú Fue como Un sueño En mi vida Una Una experiencia Un aprendizaje De vivir Pero ha sido Un proceso Tan grande Tan largo Tan Tantas cosas Me han pasado Por eso Les digo Que esto Es No solamente De uno Porque yo sé Que hay otras Personas Que tienen Que compartir Pero Han sido Como yo Les dije La otra vez A mi Han intentado Con mi vida Me han querido Matar Yo hoy día Soy terapista Yo sobo Y yo Trabajo Con muchas Personas Toco a muchas Personas Y a mi Me han introducido Espíritus de miedo A mi Me han tumbado En cama De la noche En la mañana Para ya no Poderme levantar Pero gracias A Dios Y al poder De la sangre Preciosa De mi Señor Jesucristo Que derramó En la cruz Por mi Hoy día Estoy viva Sí amiga Oye Pero por ¿Quién Te ha Hecho eso? ¿Quién Crees tú? Sabes que Yo Hoy día De esta manera Lo pienso De que Cada ser humano Mi padre Dios Tiene un propósito Para cada uno De nosotros Y como Esa Persona Esa Servidora Que tenía Don de profetización Le dijo Una vez A mi madre A la edad Yo de 15 Años 14 Que yo Iba a ser Una persona Que iba A traer Muchas almas De jóvenes A las pies De mi Señor Pero que Antes de eso Iba a pasar Un mar de lágrimas Y que mi madre Tenía que tener Rodilla en el suelo Porque iba a ser La piedra Donde yo Me iba a parar Así le dijo A mi mamá Entonces Yo sabe Lo que yo creo Nacho Que cada persona Tenemos un propósito En esta vida Cierto Y que Donde Y yo Una palabra Que yo uso Mucho Que donde Donde habita La gracia Sobreabunda Donde abunda La gracia Sobreabunda El pecado Porque Porque el enemigo Quiere destruir Si Te quiere llevar A perdición Lo que mi papá Dios tiene Para cada uno De nosotros Para hacer Si Eso es lo que Yo pienso hoy día Pero Por eso mismo Esta última vez Cuando hubo Esa liberación Que esas señoras Yo las quiero Yo las bendiga Donde quiera Que estén Ellas me regalaron Eso Siempre Cúbrete Con la sangre Del Señor Jesucristo Que derramó En la cruz Por ti Y por mí Para ser salvos Para ser libres Y cubre A cada persona A tu alrededor Porque no hay Más escudo Precioso Que la sangre De nuestro Señor Jesucristo Y esas personas Esta última vez Me lo dijeron Vení a la oscuridad A tu alrededor Vení a la oscuridad A tu alrededor Pero no van a poder Llegar a ti Ella vio Una visión Y ellos no sabían Lo que yo traía Pero dice Que cuando ellos Vean esa visión Ella vio Que yo estaba parada Y la oscuridad Una Una Nuble O una nube De Negra Que venía A quererme Absorber Pero ella me dijo Y me agarró Del brazo Y me dijo Pero a ti no te van a hacer Nada Precioso Porque tú Tienes ángeles De luz Reguardándote A todo tu alrededor Mira Mi querida amiga Y yo Y sabe Que una cosa Me dijo mi madre Las oraciones De una madre Para un hijo Sí O sea ¿Te tocó A ti? Sí Amiga Y eso sí es Extraordinario ¿No crees? Sí Por eso digo Que cada persona Tenemos Un propósito Nada más es Dejarnos llevar ¿Sí? A que él nos lleve Donde nosotros Tenemos que hacer Su obra Porque nosotros Somos obreros De ellos Igual como ustedes Lo son Para ellos Cada uno Lo somos También Así es Sí Vaya Mi querida amiga Estamos hablando Con la Oyuki Así aparece Nuestro chat Nuestra amiga Y pues Yo te agradezco Mucho Que nos hayas Narrado Todo esto Que has vivido Estas experiencias Que has tenido En carne propia Estuviste En el fondo Del abismo En lo peor Y mira Como te ha usado El señor Gracias a él ¿Verdad? Gracias a él Sí Por eso digo Que no pierden Esperanzas Porque solo Dios sabe El proceso A dónde Nos va a llevar Lo que estamos Viviendo El día de hoy Que nada más No desmayen Y ven sus ojos A él Y él nos va a guiar A donde tenemos Que estar Oye Pero entonces A ver Dime algo Mi querida amiga Después de todo esto Que tú andabas En rebeldía Inclusive Con el grupo De jóvenes De la comunidad De la iglesia ¿No? Sí Y aún así Ahí metiste La biblia La biblia La huija Sí Tú la metiste Pero te voy a decir Una cosa Yo no estaba Con los muchachos De la iglesia Yo crecí En renovación Yo crecí En detiro Yo crecí Pero yo siempre Estaba en rebeldía Salgo de la pandilla Me mandan A México Y allá En México Esos muchachos Andaban En barrios Unidos En Cristo Eran muchachos Pues de las De las calles De drogadicción Que se habían vuelto Su vida a Jesús Y ese día Que yo los conozco Fue que yo jugué Con ellos Sí O sea Yo andaba mal Todavía Oye Ahí andabas Sí Pues siendo Siendo manipulada Por el enemigo ¿No? Porque es como cuando Llegas con un grupo De personas Que dicen Perdón Nosotros ya no queremos Beber alcohol Nosotros ya Ya nos estamos curando Y llegas tú Con unas chelas Ajá ¿Verdad? Igualmente Igualmente Eso hice yo Por eso dice El enemigo Te quiere mentir Te quiere Te quiere Hacer O sea Te quiere frustrar Te quiere mentir Te quiere manipular Quiere burlarse Sí De la obra De Jesucristo Sí Así es Y hoy día Y hoy día Sabe cómo lo pienso Hoy día Es mi señor Jesucristo Tan grande Que hasta el mismo Enemigo Lo usa Para que llegue Uno a hacer su obra Eso es Amiga Muy bien Oye Perdón Te iba a preguntar Y luego ¿Cuándo regresaste A Estados Unidos? Al año Después de que Pues me quedas O te algo embarazada Y yo regreso Al año Para acá ¿Tú saliste embarazada? Sí Tuve un bebé Este Tengo un muchacho De 27 añitos Y tengo una muchacha De 22 añitos Y ya Y ya después Este Cuando estaba Yo con mi niña Recién nacida De 22 años Fue que volví A tocar la ouija Y de ahí No la he vuelto a tocar Pero de ahí Todavía Fue un proceso Grande Que yo llegué Ay Nacho Yo llegué Punto calle Sí Esto es que Llegaste a vivir En la calle Llegaste a estar vagando Sí Perdida totalmente Por eso digo Que el señor libera Pero En base a eso Yo he vivido Muchas experiencias Paranormales He visto cosas Mis papás Han visto Cosas Han escuchado Con la muerte De mi hermano Y han vido Cosas hermosas Aún Que no se explican Ha habido Situaciones Que aún No se explican Por eso digo Tengo muchísimos Relatos Que contarles Claro mi amiga Pues Poco a poco Nos va a gustar Escucharlos Todas Todas estas Experiencias Nació tu primer hija Y tú Cambiaste en algo Ya eras Distinta Seguías Rebelde Momentáneamente Cambié Tu primer hijo ¿Verdad? Mi hijo De 27 años Momentáneamente Cambié Quise ser Algo diferente Pero cuando uno Ha perdido Las bases Espirituales Cuando Ha perdido Lo que Las raíces Con las que La familia Nos ha criado Este Fácilmente Uno se vuelve A perder Por eso dicen Que esto es De constancia Esto es De diario De cada 24 De cada 24 Es el trabajo Con uno mismo Si Y yo Pues Fácil Se me hizo fácil Y me volví a perder Me volví Es más Por eso dicen Que hoy día Se sabe Lo del alcoholismo Y la adicción Es una enfermedad Que Es normal Tomar Pero hay personas Anormales Como yo Que nos Adictamos A algo Así Si Que no solo Vamos a poder Y hoy día Gracias a Dios Yo sé Que mi papá Dios tiene Guerreros Por todos lados Y en todos lugares Si Y yo soy parte De esa gran comunidad Que yo les dije Muy bien Muy bien Ajá Pues te agradecemos Bastante mi amiga Gracias a ustedes Y pues Aquí vamos a estar pendientes Para la próxima ocasión Si Mora Dios Esta semana Les comentaré Lo que pasó Cuando mi hermano Murió con mi mami Eso es Ok Dios nos bendiga Gracias Hasta luego Mi querida amiga Gracias Buenas noches Buenas noches Guau La historia De nuestra amiga Si, si Pues es Nos sirve De un gran testimonio No entiendo Algunos de sus comentarios O sea No Ya estuvo muy larga Perdón Amigos Es que Primero Nosotros No nos basamos En el tiempo Y segundo Esto me deja Claro Que Si por ejemplo Hubiera un caso Voy a mencionarlo No me gusta mencionarlo ¿Verdad? Pero Un caso como el de Josué Muchos de ustedes No lo hubieran aguantado Y hubieran dicho Nada Ya Chao Bye No amigos Hay que Hay que tener la mente abierta Hay que escuchar Lo que nos están platicando Quien nos quiere platicar Nosotros abrimos Algo impactante No O sea Bueno Hay muchas cosas Tenemos un audio Aquí Hola que tal Buenas noches Bien y Nacho Les mando mi segundo audio Espero lo escuchen Bien amigo Respecto a la casa Que les comenté Se llama el casino Un lugar muy teatrico De hecho una amiga Me habló Y me dijo Que vio en Televisa Un programa Y que sale esa casa Bueno pues Este relato Está muy padre Porque Un vecino Que vive aquí En unas casas Se encontró A otro amigo Que también vive En cerca A una cuadra Y Dicen que el camión Los dejó exactamente En el estadio Azteca Y que ya eran Como un seme Y que ya no había Otro transporte Que tenían que Cruzarse el puente Y que están platicando Y que pues Decidiendo Cómo se iban A lo lejos Venía un taxi Que les echó las luces Y dice que Le hicieron la parada En ese momento Cuando se iban subiendo Se acercó una mujer Y pues no supieron Ni de dónde salió Pero le vieron el rostro Una mujer muy guapa De blanco Cabello negro Y que les dijo Que si podía Compartir taxi con ellos Uno le dijo Todavía bromeando Pues usted no sabe A dónde vamos Dice a dónde vayan Pero que no esté Aquí enfrente Porque ella está Muy solo Dice bueno Entonces un amigo Se sube adelante Con el chofer El otro En la parte de atrás Deja pasar a la mujer Y se sube Sí Cuando van arrancando Sobre Tlalpan Y agarran La lorita De Huipulco Para regresarse Hacia Coxpa Rumbo a Villacuapa Resulta que Empezaron a tener Y a sentir mucho Pero mucho frío Y se les hizo raro Porque la temperatura Empezó a bajar Muy muy fuerte Pero para esto Subiendo el puente A Coxpa El chofer Voltó al retrovisor Y de repente Voltó a la derecha Y vio a la mujer Y la mujer sonrió Con él Y entonces El chofer Se empezó A poner nervioso E iba en el carro Y empezó Como que a bajar Un poco la velocidad Muy sacado de onda Entonces el amigo De atrás Venía temblando De frío Y el de adelante También Por el ambiente Resulta que Bajando el puente Y a la altura De las torres Que es a donde Iban hacia la derecha Este Se sacaron de onda Porque el chofer Volvió a voltear El retrovisor Cuando voltease El asiento La mujer Ya no venía Ni con ellos Entonces el amigo Que venía atrás Se baja del carro rápido Y se pasa adelante Y dice Por favor Déjame ir contigo adelante Porque ya me dio miedo El chofer Dice Yo nunca había vivido esto Dice Pero Aquí los dejo No chofer No sea mala onda Este Nada más Métanos unos dos cuadras Hacia adentro Hacia dirección Tec de Monterrey Y de verdad Este Le pagamos más Pero no nos deja aquí Caminar solos Por favor Entonces Este Para esto Esta casa Que yo les comento Que han hecho películas En ella Si Si tú vas por las torres Por Club Toluca Por Club León Es una casa Que está en medio De un campo La casa es un No la han podido quitar Porque El dueño Tiene los papeles Que es una zona federal Entonces el gobierno Alrededor Hizo parques Y columpios Y cosas Pero la casa Está en medio El casino Está en medio De todas estas Este Avenidas Entonces por donde quiera Que pases Tú la ves a lo lejos Y la casa Tiene una puerta De madera Y tiene un foquito Que apenas ilumina El frente Pero es una casa Les repito Muy tétrica Resulta En una mera esquina Un plato Y pues miren Para que vean Me gustó Y sobre todo Fíjate Los jóvenes Le dijeron Al taxista No, no seas mala onda No nos vayas a dejar aquí Y tuvieron razón Dijo, no a ver A ver aguanten Y los acercó más Y todos vieron Todos vieron La presencia O la figura De esta mujer Que seguramente No era Nada Pero nada Bueno Hola, hola Buenas noches A todos Este Pues sí Les comentaba Que tengo un familiar Que le gustaba mucho Un cuadro en especial De hecho Yo desde Pues era muy chiquita ¿Verdad? Tenía 12, 13 años Yo siempre lo veía Y pues No sabía Por qué les gustaba Tener como que Cuadros tan tristes Porque a la par de ese Tenían de un payaso También que está llorando Y pues Era como que Pues el payaso Que da risa Y estaba llorando ¿No? Pero pues sí Nunca comentó Que fuera Bueno Que le pasara algo Lo que sí Tenía esta persona Es una foto Que inclusive Todavía conserva Que a mí me sorprende mucho Pero la cuida Y la custodia Como si fuera a su vida Es una foto Donde él nos contó Que hace muchos años Hicieron unos rezos Honestamente No recuerdo Si aquí O allá en Orizaba Veracruz De donde también era Era este Su mamá Pues hicieron unos rezos ¿Verdad? Entonces Se cuenta Que hacia el cielo Se formó una figura Que es Como una persona Que está de pie Y trae como una túnica Y trae algo Amarrado a la cintura Pero no se le ve El rostro Solamente se le ve Un poco antes De los pies Hasta como A la altura Del pecho Está impresionante Es una foto Que toda la vida Se la he pedido Aunque sea Para escanearla O tener una copia Pero de verdad No la quiere No la comparte Con nadie Y si te la presta Es rara una vez Haz de cuenta Te la da Deja que la veas Un momento Y te la quita Y este Pues se la pides Que al día siguiente Se la da Son unas semanas Se la da Si se lo juras Si se lo rejuras Y pues no No la comparte La tiene totalmente Custodiada Muy guardada No la enseña Pero esa es la historia De esa foto Es impresionante Y pues El día que lo logre No duden En que se las voy a compartir Ok Pues muchos saludos Gracias Y pues éxito Siempre adelante Y pues bendiciones A todos En estos días Que más se necesita Les mando un abrazo Nos vemos Buenas noches Seguimos acá Bye Perfecto Mi amiga Muy buenas noches Gracias por tu historia Dice Laoyuki Gracias a todos Por dejarme compartir Y una disculpa Por alargarme Esto es de compartir Mi querida amiga No, no No hay necesidad De que te disculpes Nosotros Siempre decimos Que ocupen El tiempo Que necesiten Si hay relatos Que nos En 5 minutos Ya narraron La historia Bien Si ocupan 20 20 Si ocupan Todo el programa Pues Todo el programa ¿No? De hecho Hay muchos Que por no platicar Mejor prefieren Mandar el audio Y ya Pues obvio Les dura 5 minutos 4 minutos Lo que quieran Aquí es libre No, por eso No nos debemos disculpar Mi querida Laoyuki Te agradezco Yo de De hecho Esta experiencia Que nos acabas De compartir Y no se olviden Que ahorita Terminando esta emisión Vamos a dar Vamos a dar el salto Cuántico Al canal Del fantasma Errante Porque Hoy tenemos Una historia También muy buena El encargo Del más allá Es aquella experiencia Que nos platicó Nuestra amiga Flor Está súper buena Así que Les invitamos Les invitamos A dar el salto Cuántico Al canal El fantasma Errante Ahorita que Terminemos Y mañana A las 11.30 De la mañana Estamos en el susto De la mañana Por si quieres Acompañarnos Es una plática Informal Donde no solamente Se puede platicar De lo sobrenatural Pero nos encantaría Que nos acompañaras Así es Pues mis queridos amigos Hemos llegado Al final De nuestra emisión Le agradezco A Marco López Erika López Carlito Solvera Eri Rojas Mapat Gómez Y Juanito Arcos Por apoyarnos Cada uno Desde la Moderación Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Escuchando estos relatos Impactantes Que descanses Que tengas Excelente noche Que Dios te bendiga Soy Gina Avilés Hasta luego Gina Yo también me despido Soy Nacho Muñoz Agradecido con Dios Y con ustedes Porque juntos Escuchamos Buenas historias Que tengas Una estupenda noche Que descanses Y como decimos Aquí Cabo Hemos llegado Al final De la transmisión Pero quédate Con el contenido De La Miedoteca Cuumpo de la days La Miedoteca La Miedoteca La Miedoteca Gracias.